Nunca, me río para no llorar, nunca imaginé estar en esta situación de enojarme tanto con un imbécil, esa es la palabra. Me llegó un comentario que ahora pensándolo bien lo hubiera dejado, me llegó un comentario de una persona que detrás de una pantalla de una computadora se cree muy inteligente, amenazándome, diciéndome cosas. O sea, vos estás viendo lo que me estás escribiendo y todo esto para ponerlos en contexto porque lo voy a buscar a ver si quedó guardado, no quedó guardado ese comentario porque lo bloqueé, es la primera vez que bloqueo a alguien, literalmente, es la primera vez que bloqueo a alguien. Porque su comentario decía básicamente, soy ex militar y te quiero decir que nunca más vengas a Chile porque si no vas a mostrar la pobreza que hay, ni vengas. Y ahí un montón de insultos y dándome las indicaciones de a dónde tengo que visitar para ver la pobreza. Amigos, como si la pobreza fuera el turismo, o sea, ¿qué tenés en tu cabeza? ¿Qué necesidad de andar poniendo esos comentarios? Además, todos ustedes saben que yo, por lo general, siempre estoy destacando las cosas buenas de Chile porque para cosas negativas existen otros canales, otros medios y en mi canal yo destaco las cosas buenas de Chile. Y todo lo que he contado hasta el momento ha sido la experiencia que yo viví en Chile. Si yo no conté que vi pobreza, ni ranchos, ni casitas como les mostré en el video, es porque no la vi. Entonces no me vengan a amenazar a decirme cosas que no las vi. Sí, obviamente, vivimos en Latinoamérica, obviamente que hay pobreza, pero eso no significa que me tengan que dar una masterclass de dónde tengo que ir para ver pobreza en Chile. No, no quiero ver eso. Yo si voy a un país, voy a conocerlo. Y como lo dije en el video, uno conoce el país como es en el interior y en el interior no vi pobreza. Sí puede haber gente que vive mal, pero tienen una linda casa, pero eso no significa que uno diga esto es pobreza extrema, como le mostré en el video. Así como también dije que había visto gente durmiendo en la calle. O sea, yo no tengo problema en decir si vi o no vi pobreza, pero no me tenés por qué venir a decir y amenazar que tengo que decir que hay pobreza en Chile. O sea, ¿qué tenés en tu cabeza para empezar? Y después por Instagram me mandaron otro video que me dijeron que lo vea y que opine sobre este tema. Vamos a verlo. Bueno, acá te muestran cómo creen que es Chile. O sea, ¿cómo creen que es Chile? O sea, Chile es así. O sea, no es que creemos. Es así. Sí, la verdad que enojo un montón este tipo de comentarios porque piensa que uno es inútil, que es imbécil, que es ciego. Y que yo cuento lo que vi. O sea, no puedo andar mintiendo lo que no vi. Yo vi esos que le conté. Aparte fui a, ustedes vieron los videos, fui a pueblos que quedaban en el medio de la nada. Y no vi eso que... Buenos paisajes, Chile. Impresionante. Y ojo, esto que estoy diciendo no lo digo por quedar bien con ustedes. Simplemente estoy diciendo lo que yo viví. Pues yo no tengo problema en decir si vi o no pobreza, así como lo dije que había gente durmiendo afuera del metro. No tengo problema en decirlo porque es una realidad. O sea, todos saben que en Chile hay pobreza. Sí hay, pero yo no la vi. No la vi. Fui y además fui en condición de turista. Y como muchos me empezaron a decir, ay, pero el costo de vida que esto que lo... Muchas veces lo dije. En Chile, si uno se va a vivir a Chile, no es lo mismo que vaya uno de turista a vivir en Chile. Uno cuando va de turista ya lleva un dinero para gastar. No es lo mismo trabajar y vivir en Chile que son otro costo. Entonces yo invito a esa gente que antes de terminar de ver el video comenta estupideces. Entonces yo le digo que vean todo el video y presten atención. Yo sé que tengo... Ay, me cuento muchas veces explicar ciertas cosas, pero se entiende. O sea, tiene que tener problemas para no darte cuenta lo que estoy diciendo. Bueno, acá como realmente es Chile. Le soy sincero, no vi esto. No lo vi. Y por el terreno debe ser en el norte. Yo estuve en el sur. Bueno, centro-sur. No lo vi. Además de esta foto se ve que hubo una inundación o algo. Obviamente que esto va a pasar si hay alguna catástrofe. Esto no lo vi. No puedo decir que lo vi porque no lo vi. Como si fuera un gran problema vehículos, auto. No es que la gente, esto que hacen estos videos, la verdad que... Ay, me dan ganas de decir tantos insultos porque te ponen un auto como si fuera un problema de la pobreza. Amigo, el que tiene autos es el que puede tener un auto para mantenerlo. ¿Qué tienen en la cabeza? La verdad que me enojo un montón. Bueno, quiero pasar a eso. Ya dije lo que tenía que decir. Lo que yo conté en mis videos fue lo que yo vi. Ahí en la parte, en la región del Maule, no vi pobreza como lo muestran en este video. Y como quieren que yo diga. No lo vi y no voy a decir que lo vi porque no lo vi. Entonces, dejen de decirme pelotudeces que yo el día que yo vea algo que... Como lo dije de esos durmiendo en la calle, lo voy a decir. No tengo problema en decir. Porque es una realidad. Vivimos en Latinoamérica. Y es más, le voy a poner esto. Que lo tengo acá engatillado para mostrarle a esa gente que pone comentarios negativos de Chile. Que dice, ay, porque en Chile hay pobreza. Sí, mirá. Mirá esta imagen de acá. De Estados Unidos. Que siempre toman a Estados Unidos como referencia. Miren esto. Para esta gente que tanto le gusta criticar a su país. Bueno, ¿por qué no se van a vivir a la primer potencia del mundo? Me indignan de verdad. Esto es California. California, Estados Unidos. Ahí, ahí tienen su potencia. ¿Por qué no se van a ir a vivir a California que vivieron re bien? Me da una rabia, amigo. La verdad me da una rabia. Porque seguramente debe ser gente que nunca salió del país. Entonces no conoce otras realidades. Y que uno destaque lo bueno de Chile. Ya te empiezan a hatear por decir que Chile tiene cosas buenas. Si tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. Y así como tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Como por ejemplo, la profesora que cobra 17 mil dólares por no dar clase. Se piensa que yo no sé estas cosas. Sí, lo sé. Sé lo del chat. Y ese montón de casos que hay en Chile. Pero no tengo por qué yo dar esas noticias. Como les digo, hay otros medios que los dan. Yo voy a destacar siempre las cosas buenas de Chile. ¿Por qué tengo que andar tirándole todas las cosas malas? No, acá vamos a disfrutar de las cosas buenas. Si sos bueno en el canal, bueno, entendés que este es el enfoque de mi canal. Yo, mi canal, lo elegí que sea así. Además, muchos me hablan de que en Chile hay pobreza. Fui a Concepción. En Concepción, los restaurantes y cafeterías llenos. Lleno, literalmente. Entonces uno, ¿qué pedo? No me dicen que hay pobreza, entonces ¿por qué está todo lleno? No, viste, son realidades distintas a lo que me dicen algunos comentarios. Que, amigos, o sea, ¿qué mundo viven? ¿Qué mundo viven? Este, y bueno, yo sé que mucha gente se va a enojar por lo que estoy diciendo. Porque hay gente que es contra, que no le gusta que le digan las verdades. Pero es así. Es así que voy a hacer. No vayas a... Y les vuelvo a decir, así como hay cosas buenas y hay cosas malas que yo las sé. Yo me miro las noticias de Chile. Siempre les digo que yo sé más de Chile que de Uruguay. Me sé todo lo que pasa en Chile. Pero mi canal se trata de destacar las cosas buenas de Chile. Quiero que esta gente que me trata de imbécil de todo eso, bueno, quiero que sepan que ese es mi enfoque. Si les interesa ver cosas negativas, vayan a otro canal. Este no es el canal. Vamos, ya voy a cambiar de tema. Vamos a entrar, este que dice, no vayas a Santiago de Chile. La moneda local es el peso chileno. Recuerda que la equivalencia es de aproximadamente mil pesos chilenos por un dólar americano. Además, asegúrate de llevar un adaptador para tus dispositivos. Bueno, eso es lo de los adaptadores. Básicamente, en Latinoamérica la mayoría son así. O sea, son la misma entrada que en Chile, me parece. La buena noticia es que la mayoría de los turistas no necesitan visa para visitar Chile y pueden permanecer hasta el norte. Sí, los que pertenecen al Mercosur. Esto es una duda que yo tenía antes de ir. Los que pertenecen al Mercosur no necesitan... O sea, yo sabía que no precisaba, pero tenía mis dudas, como Chile es más protocolar cuando vas a entrar en el país. Tenía mis dudas si realmente precisaba solo la cédula o otra cosa más. No, puedes entrar solo con la cédula. Venta días en el país, así que planifica tu viaje sin preocupación. Si estás buscando la mejor época para visitar, la temporada alta en Santiago va de noviembre a marzo. Septiembre era mejor. Bueno, yo fui en septiembre. Prepárate para disfrutar del clima y las actividades al aire libre. Para mantenerte conectado durante tu estadía, te recomendamos conseguir un SIM con internet. Sí, que sea de preferencia, wow. Tuve Entel, no agarraba nada. Por solo mil pesos, chilenos, podrás disfrutar de acceso a internet durante siete días. Si amas el café, estás de suerte. Ahí va. En Chile hay muchas cafeterías, lo vi en Concepción. Cafetería, calle, así. Una enfrente de la otra y toda llena, llena, llena. Hubiera grabado eso para mostrarle, para que después no digan que estoy diciendo mentiras, pero es la realidad. Donde podrás disfrutar de deliciosas tazas de café. Cuando llegas al aeropuerto de Santiago, no te preocupes por el transporte. Hay opciones disponibles las 24 horas. Bueno, eso es mentira. No hay las 24 horas. Sí hay taxis, pero el último bus que sale desde la terminal Turbus, al menos de la línea ahí, de esa que sale del Turbus, sale a las 12 de la noche. Es la última línea que hay y después vuelve a salir a las 5 de la mañana. No me acuerdo el precio, porque ahí, bueno, ahí me pasó una historia que se les voy a contar ahora de paso. Bueno, yo había sacado un boleto para llegar a Santiago en la noche. La idea era llegar 10 y media a Santiago para no andar en contrarreloj y llegar a la boletería, porque yo manejaba solo la tarjeta de débito. Entonces, claro, yo iba a la boletería con la tarjeta de débito y pagaba. La cuestión es que cambiaron el bus. O sea, yo había pagado por un bus que sea de dos pisos con la parte panorámica. Resulta que apareció un bus de un piso y encima iba allá atrás, en el asiento 21. Y en vez de llegar 10 y media, llegó a las 12. Claro, mientras llegué a la terminal Sur y pasé a la terminal de la Turbus, que está ahí nomás, me llevó como 5 minutos. Uno no conoce mucho y va tomando precauciones. Entonces, llegué ahí y ya estaba cerrado el terminal. Cuestión es que me puse a hablar con un taxista y cuánto me cobraba. Resulta que me cobraba como 20 mil lucas para llevarme al aeropuerto y resulta que tampoco aceptaba débito. Y justito me doy vuelta y habían dos personas entrando para la terminal y ahí me metí en la terminal. Cuando llegué a la terminal, ya el bus estaba por salir y yo ahí me fui a la casilla para comprar el boleto. La señora me dijo, no se vende más, es hasta las 12. Y me mandó a hablar con el chofer. El chofer me dijo que era solo efectivo y me dijo, bueno, anda hasta el cajero que te esperamos. Ustedes, yo sé que mucha gente me dijo, no dejes tus cosas personales tiradas. Yo dejé mi valija, mi mochila y me fui corriendo. O sea, plena confianza. Dejé tirado ahí. El chofer muy amable la cargó todo en la bodega y todo, pero yo dejé todo tirado y me fui corriendo. Porque era el último bus que había hacia el aeropuerto y bueno, ¿era ese o ese? Y resulta que llegué al cajero y el cajero no me daba la plata, no me daba la plata. Llamé al seguridad que me ayudara ahí, tampoco pudimos. Y el seguridad me dijo, bueno, vamos, yo te acompaño. Y fuimos hasta el bus del turbús. Y resulta que, claro, el hombre de seguridad tenía solo la tarjeta de débito también, no tenía efectivo. Y ustedes dirán, ¿cómo vas a andar sin 20 lucas por lo menos? O 5. O sea, sí, tienen razón. Yo debí de haber sacado plata antes de viajar por las moscas, pero no lo hice. Porque estaba confiado de que iba a llegar 10 y media y resulta que llegué a las 12. Entonces, cuestión es que el asistente del chofer saca de su bolsillo, me da dos lucas, me dice, anda. Dice, yo sé que vas a volver en un futuro. Y el tipo me regaló, sí, prácticamente me regaló las dos lucas para que pueda viajar. No le pude agradecer ni nada porque digo, bueno, con todos los nervios y todo eso, me subí para arriba y el único marchó enseguida. Y digo, bueno, ahora voy y le agradezco y resulta que el tipo se bajó. Ahí ni bien salimos de la terminal. Así que al guarda, si me llegas a reconocer, el guarda de la turbús que tuvo ese día, que era el 27 de septiembre, a las 12 de la noche, te quiero agradecer. Y espero que cuando vuelva a Chile te pueda encontrar y te pueda devolver tu lucas, que si no fuera por vos, no estaría en Uruguay ahora. Y el mismo caso me pasó acá en Uruguay. Ahí te das cuenta que la gente de Chile es buena. Porque llegué acá a Uruguay y estaba con el mismo problema, porque llegué 7 y media a Uruguay y resulta que yo había averiguado por la web y en la web me decía que podía comprar el pasaje también a sí mismo sistema que en Chile. Resulta que llegué y el sistema no andaba y no tenía efectivo. Había casas de cambio, pero no aceptaban mi tarjeta. Uruguay, Uruguay. Bueno, intenté hacer eso que hacía en Chile, eso de pedir vueltos tampoco funcionó. Y eran las 7 y media, 8 y media, 9 casi. Me dijo otro que iba saliendo del aeropuerto, me dio la idea, dice, ponete al lado del McDonald's y esperá a que alguien vaya a pagar con efectivo y le decís que le pagás. Dicho eso, me fui al McDonald's. Esperé y justo apareció una señora, iba a comprar una hamburguesa, salía 300 y algo pesos uruguayos. Le dije, ¿será que me haces el favor de ayudarme? Digo, preciso el de efectivo, yo te lo pago con la tarjeta y me das el de efectivo. Ahí fue al toque, pero yo no quería que me regalara la plata, sino que fuera un cambio, que yo le pudiera pagar. O sea, plata tenía en la tarjeta, pero no podía sacar el efectivo. Lo mismo pasaba cuando estaba en Chile. Bueno, en la terminal ya estaba todo cerrado y no había otra vuelta. O me quedaba ahí toda una noche y perdía el vuelo, o no sé, me iba, bueno, no voy a decir la palabra. Pero bueno, ahí te das cuenta cómo es la gente en Chile. O sea, la gente es solidaria cuando ven que uno que es tan aprieto, ¿viste? Si no fuera por él, yo no estaría acá en Uruguay. Vamos con el siguiente video, que este siguiente... Papá, bájame. Es que ir a los papás y decirle si no se le da permiso para salir y a veces no te da, ¿no? Se le cayó la guagua. Bájame, bájame, le decían, no bajaba nunca, boludo. ¡Qué huevo no se equivocó lo visto! Yo no puedo creer esto. Yo realmente no puedo creer que haya pasado esto. Y no es el único video, hay otro video. No puedo creer que haya cambiado los colores. ¿Sería un emigrante que hizo la torta o un chileno despistado? Raro, pero no puedo creer esto. ¡Venga! ¡Pero por favor! ¡Esto es muy... Vos lo mirás y decís, no puedo creer que hayan hecho esto. Ah, esto es emocional, eh. Esto es emocional. ¿Qué cosa leí? Esto lo vi en... En Instagram, pues lo vi. Me lo pasaron también. No sé si fue en el norte de Chile esto. No recuerdo. No los quiero mentir. No recuerdo. Pero qué cosa linda ver flampear la bandera así. Yo recuerdo que hubo una parada militar que... Entraron los paracaidistas y el primero venía bajando. Y esto, si no me equivoco, es de la escuela de paracaidistas de ahí de Chile. No sé la ubicación, no recuerdo, pero sé que es la escuela de paracaidistas. Es lindo. Es de verdad lindo y emocionante. Emocionante. Qué lindo ver los colores flameándose. ¡Qué huevo no se equivocó lo hijo! Esto también, boludo. Esto no podés creer que se equivocaron. ¿Será el mismo que hizo la torta? ¿O habrán comprado por... Vieron que ahora está de moda el Temu. ¿Será que compraron las cosas por Temu? No le encuentro otra explicación. Aparte la colgaron y todo. No entiendo. Esto era tipo cuando andabas en la fiesta de la chilenidad. ¿Viste? ¿Cuánto valen los furby? 60 mil pesos, mi niñe. El último color que me queda. Se va a caer, se va a caer. Se cayó. Llego a desmayar este pequeño a lo del precio del furby. No, no, no. Qué bueno. Oh, Cochamó, qué lindo. Qué lindo. Aparte la musiquita que le ponen de fondo le da también una emoción buena. La verdad que he recorrido lugares lindos ahí en la región del Maule. Pero esto también está buenísimo. Qué lindo. Creo que me invitaron a ir ahí a Cochamó. No recuerdo. Pasa que me han invitado a tantos lugares. Ahora que me vine me invitaron. Pero hubieron invitaciones mientras estuve en Chile. Pero bueno, como yo ya tenía todo coordinado. Era imposible ir para otros lugares. Y tampoco me daba la money. O sea, o hacía una cosa o hacía otra. Pero bueno, amigos. Este fue un poco el descargo que quería dar al principio de este video. Porque la verdad que siempre hay esos comentarios. Pero siempre los dejo pasar. Pero esta vez digo, ¿por qué tengo que aguantar estos tontos? Que me vengan a decir todas esas cosas. Y encima amenazarme por no decir cosas que no vi. O sea, si yo lo veo, lo voy a decir. No tengo problema en decir. Es la realidad. O sea, vivimos en Latinoamérica. Obviamente hay pobreza. Y cómo la gente... Esto uno no se explica, ¿no? Cómo la gente se ofende porque uno no dice que hay pobreza. Como si ser pobre fuera lo mejor del mundo. No sé. Son cosas inexplicables, ¿viste? Como que... Obviamente que sabemos que en Chile hay pobreza. Eso obviamente. Solo basta ver las estadísticas y te das cuenta que hay pobreza. O sea, pero ese no fue el caso. No fue mi caso. Yo no vi lo que quisieron que yo viera. O sea, no sé. No vi. No vi. No vi. Iban a decir que estoy ciego. Probablemente sí estoy ciego. No lo vi. Como les digo, por lo que vi en los videos. Se ve que es más para el norte. También me dijeron que en Santiago... Bueno, en Santiago vi un reportaje de que sí hay. Pero bueno, yo a Santiago no lo recorrí. Lo mismo pasó con el tema de la inseguridad. No sé. Yo en la región del Maule. Ahí toda la zona que anduve, anduve súper tranquilo. Es como si anduviera acá. Anduve re tranquilo. Yo sé que en Santiago es más complicado. Y también hubieron comentarios de esa índole. Del mismo de eso que me dijo de la pobreza. Otros comentarios que diciéndome... ¿Cómo no iba a haber eso de la inseguridad? De los portonazos? A mí no me pasó nada, gracias a Dios. Anduvimos por varias zonas en... Ojo, no estoy diciendo que no lo haya. No estoy diciendo que no lo haya. O sea, no dirían palabras que yo no dije. Estoy diciendo que en las zonas que yo anduve, que fueron muchas zonas, no había esa inseguridad. Sí se tomaban las precauciones, pero vos hablabas con los locales y siempre apuntaban a Santiago. Que en Santiago pasa todo lo malo y ojalá que no vengan para acá decir. Pero en esos lugares estaban tranquilos. Porque son lugares que se conocen todos. O sea, llega uno nuevo y todos saben que llegó uno nuevo. O sea, son ciudades chicas, pueblos chicos, pero se conocen todos. Entonces, solo bastaba hablar con los lugareños. Ustedes pueden ver en los videos que yo iba y hablaba con todo. Incluso, por allá, por Tomé, hubo un pescador que me dijo, ahí está documentado en el video, que me dijo que el tema de la inseguridad era básicamente en Santiago o para esos lados y que no fueran para ese lugar. Está documentado eso. O sea, como les digo, no voy a decir algo que no vi. Simplemente eso. Y bueno, y al que se ofenda, oféndanse. Es lo que yo vi. No me pueden cambiar una visión de lo que no es porque yo no lo vi. No lo vi. Bueno, ahora sale como... Me ponen en tendencia en Twitter, en todo el lado, por decir no lo vi. Pero es una realidad. Si quieren, en el próximo viaje voy a lugares pobres de Chile. Si eso los pone contentos. Pero nada. Espero que les haya gustado el video. Espero. Gracias por verlo. Y bueno, nos vemos en uno próximo. Y espero que no sea con un descargo. Gracias, gente, por ver el video. Y nos vemos en uno próximo. Bye, bye. Adiós.